Viajé por muchos lugares Fue mi vida y mido el tiempo Canté muchas canciones Buenas y malas, de todo ha habido He corrido las etapas de mi vida Con muchísimos oídos escuchándome Pero ahora son los tuyos los que escuchan Esta canción que es para ti Espero que mi imagen Sea para ti la que yo espero Que no inventes nada de mi vida Que me ames simplemente como soy Pero nena, espero que te des cuenta Que eres lo más importante para mí Estamos los dos solos ahora Estoy cantando mi canción Para ti Aprendí de ti preciosos secretos Me das amor verdadero Sin pedir nada para ti Espero que tú entiendas lo que canto Porque esta canción Es solo para ti Espero que no inventes nada de mi vida Que me ames simplemente como soy ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Es solo para ti Que esta imagen sea para ti la que yo espero, que no inventes nada de mi vida, que me ames simplemente como soy, porque esta canción es solo, solo para ti. Gracias por ver el video.